Un concierto radiofónico que presenta la Escuela Nacional de Música y Radio Universidad. En vivo desde la sala Julián Carrillo, a donde usted puede acompañarnos los viernes a las 5 de la tarde. Hoy un programa hermosísimo, la música de cámara en la corte de Federico II, el Grande de Prusia. Así que ustedes pueden sentirse reyes, y me refiero a los jóvenes que nos acompañan aquí en la sala. ¿Que vienen de qué escuela? Señorita, ¿se puede acercar y decirme de qué escuela viene? En la preparatoria, incorporada a la UNAM. ¿Cómo se llama la escuela? Instituto de Integración Tumquera. ¿En qué año va usted? En el cuarto. O sea, en primero de prepo. ¿Y vino usted por su gusto o porque la trajeron? Por mi gusto. ¿De veras? ¿Conocía ya los instrumentos que están aquí? No. Espero que disfruten del concierto. Y si tiene usted alguna pregunta, y cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta que hacer, se acerque aquí y le hacemos la pregunta a los músicos que hoy nos acompañan, que son todos ellos maestros en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Están con nosotros María Díez Canedo, que toca la flauta. Gabriela, vamos a darle un aplauso. Está Gabriela Villa Wals, en la viola da gamba. Ya nos platicará Gabriela acerca de este extraño instrumento, ¿verdad? Porque, ¿quién había visto una cosa así tan extraña? Parece como entre violín y guitarrón. Vamos a ver. Está Eunice Padilla en el fortepiano, que me da mucho gusto que esté aquí porque, bueno, hubo una ausencia, cancelamos un concierto, pero ahora ya está aquí, como siempre muy sonriente, tocando este bellísimo instrumento de teclado que es un fortepiano. También nos va a platicar más adelante en qué consiste el fortepiano. Y mi colega y queridísimo amigo, a un aplauso. Y también está mi colega y queridísimo amigo Gustavo Martín en el violonchelo, que la última vez que estuvo aquí nos ofreció un concierto maravilloso de música mexicana, pero ahora es una cosa totalmente distinta. Gustavo Martín, gracias por estar aquí otra vez. Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece bien, con la música. De veras, siéntanse como reyes, porque esta música fue compuesta para un rey. Ya iremos platicando acerca de lo que, de las implicaciones y de la historia de esta música con nuestros queridos maestros de la Escuela Nacional de Música. Vamos a comenzar con la sonata para flauta transversa y bajo continuo de Franticek Venda, que nació en 1709 y murió en 1786. Debo advertir que la obra tiene tres partes. Entre cada parte hay una pausa. Y no es costumbre aplaudir entre las partes. Pero si a ustedes de veras les gustó tanto que quieren aplaudir, háganlo. Vamos a escuchar un largo ma un poco andante, un arioso, un poco alegro y un presto. La música de cámara en la corte de Federico II, el Grande de Prusia, con maestros de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. La música de la UNAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!